A menudo la fama y la popularidad de un atleta no están de acuerdo con la evaluación de sus logros por parte de los expertos que basan sus conclusiones solo en estadísticas. Pero así como casi nunca se podrá enseñar a un ordenador a escribir música o poesía real, ninguna estadística podrá tener en cuenta el encanto personal o el carisma especial de un deportista destacado. Muchos atletas rápidamente se vuelven extremadamente populares debido a sus logros, pero una vez que terminan sus carreras pronto son olvidados, excepto por unos pocos fanáticos leales que recuerdan sus nombres y sus victorias. Pero los atletas cuyos nombres permanecen para siempre en la memoria de los fanáticos son la sal de la tierra, expresando la esencia misma de cualquier deporte. Ser más fuerte, ser mejor, convertirse en el ídolo de millones y un ejemplo de lo que una persona puede lograr entrenando no solo el cuerpo, sino también el espíritu, desarrollando el talento y las habilidades que se le han otorgado. William Harrison Dempsey nació el 24 de junio de 1985 en la pequeña ciudad de Manassas, Colorado. Su padre, Hiram Dempsey, era agricultor y trabajador, y su madre, Mary Celia, era ama de llaves. La familia vivía en la pobreza. Hiram inculcó en sus hijos el amor por el boxeo. Les habló del gran John Lawrence Sullivan. Los dos hijos mayores, Bernie y Johnny, comenzaron a ganar dinero subiéndose al ring. Los chicos entrenaron en el garaje de su padre y ambos adoptaron el seudónimo de Jack Dempsey. El hecho es que a Hiram le encantaba ver las peleas de su tocayo, uno de los primeros boxeadores irlandeses estadounidenses de peso medio, también llamado Jack Dempsey. El primer Jack nunca alcanzó grandes logros en el ring profesional, pero era popular entre los pobres por su estilo extravagante. Ganaba y perdía, pero nunca dejó que la audiencia se aburriera. El hijo menor de Hiram, William Harrison, miró a sus hermanos mayores, escuchó las historias de su padre y decidió convertirse él mismo en boxeador. También tomó un seudónimo que se convirtió en una reliquia familiar y bajo el cual William Harrison Dempsey era conocido en todo el mundo como Jack Dempsey. No tenía pretextos para no entrenar. Jack abandonó la escuela a la edad de 16 años y trabajaba a tiempo parcial en estaciones de tren en Colorado y por las noches asistía a un club de lucha privado, luchando por dinero. A principios del siglo XX, el boxeo profesional era un deporte semi-legal. Los peleadores a menudo eran arrestados por peleas ilegales. Debido a esto, Dempsey con frecuencia se encontraba en la cárcel. Poco a poco, Jack se hizo famoso entre sus compañeros. Aunque pesaba solo 70 kilogramos, derrotó con éxito a luchadores más grandes que él. Para su vigésimo cumpleaños, Dempsey había acumulado un récord impresionante de 100 peleas ilegales, la mayoría de las cuales salió victorioso. Si la práctica es la medida de la verdad, entonces Jack, al carecer de entrenamiento formal, aprendió en el camino. Hizo una pared de cojín con un gran trozo de fieltro y pasaba horas practicando sus golpes de corona, cross de derecha y ganchos de izquierda, perfeccionándolos. En 1917, Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, Jack evadió el servicio militar obligatorio de todas las formas posibles. Jack proporcionó un certificado de que era el único sostén de su familia y, por lo tanto, no podía alistarse. Se cree que Jack Dempsey hizo su debut profesional el 18 de agosto de 1914. En aquellos tiempos, los registros de los boxeadores a menudo eran ficticios y contenían números diseñados para hacer que el boxeador se viera mejor. En la etapa inicial de su carrera, tuvo derrotas, pero luego Jack derrotó a la mayoría de esos luchadores en revanchas. El boxeo no le trajo ganancias garantizadas. Dempsey era popular pero pobre. Se movía en los círculos criminales de Colorado y trabajaba como proxeneta. En 1916, Jack se casó con una prostituta llamada Maxine Gates. Sin embargo, el matrimonio no duró mucho y trajo muchos problemas para Dempsey. Los recién casados se divorciaron en 1919. Maxine demandó a Jack varias veces por violencia doméstica para obtener dinero. La carrera de Jack estaba estancada. En 1917, Jack Kearns, un agente emprendedor, notó al joven luchador y rápidamente se dio cuenta de que ese talento no debía perderse. Dempsey trabajó como compañero de entrenamiento para el famoso peso pesado Carl Morris. Estos compañeros de entrenamiento se enfrentaron en una pelea oficial a fines de 1918, donde Carl fue noqueado por un golpe en el plexo solar. Kearns asumió la promoción de Jack, proporcionó a su pupilo las condiciones adecuadas de nutrición y entrenamiento. Dempsey ganó peso hasta los 86 kilogramos con una altura de 185 centímetros y comenzó a moverse en la división pesada. Siendo poderoso, fuerte y un peso pesado que golpeaba bien, se ganó los corazones del público estadounidense. Kuz de Mato dijo una vez en una entrevista, tenía 12 o 13 años. Me costaba mucho meterme en las peleas de Jack, me parecía que brillaba como un dios en el ring, era el rey del boxeo. Mi amigo fue testigo de cómo Jack hacía 100 flexiones después de la pelea por el campeonato con Tommy Gibbons. Jack subió de rango y se acercó incansablemente a la pelea por el título. En 1918 obtuvo 6 victorias seguidas. Jack Kearns organizó una pelea por el título contra el campeón reinante Jazz Willard. En 1915 Willard había derrotado al gran Jack Johnson y se había llevado su título. Sin embargo, Jazz no se tomó el boxeo muy en serio. En los cuatro años transcurridos desde que ganó el título, peleó solo una vez para defender su título. Ganó exceso de peso y no estaba listo para una pelea con Jack. No había ningún partido contra el juego en 1919 y Dempsey es capaz de estar sobre el chileo, preparado a swing a la pelea por el campeonato. A calcular el bloqueo de la pelea se hace igualmente. Seguirá desperadamente a la pelea para defender su título. El campeonato desperatorio está tratando de recargarse. ¡Suscríbete! 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 en los comentarios y no olvides darnos un pulgar arriba y suscribirte al canal. Nos vemos la próxima vez en El Ring.